Música Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que al umbrado con sus pólidos reflejos, hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve cada primer amor La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer Cuando el burlón de mirar de las estrellas, que con indiferencia con que ven volver Volver con la frente marchita, las niegas del tiempo plateando oficial Quiero sentir que es un sombra vida Que veinte años y nada, que febril la mirada Errante en las sombras, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez A nadie le digas, si ya no me quieres Si a mí me preguntan, diré que me enterás Así cuando vuelvas mi albita, te juro Los ojos extraños no se asombran Verás como todo te esperaba ansioso Mi blanca casita y el viejo rosal Y como de nuevo alivia mi pena Vestido de fiesta, mi lindo alba Mi dulcito caballero Con el tonto de estrellas de tu patio que quiero Todo, todo, todo se enluida Cuando ella vuelve a verte Y mis viejas madres selvas Están en flores para quererte Como una nube que pasa Mis ensueños se van, se van, no vuelven más Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves la pena que he pedido Y háblame simplemente de mi amor ausente Te das un retazo del olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te nacimos llorando Mi sermón de vino Pero eres el viejo amor Que tiembla con unión Y busca en un igual termina función Corriendo de un tenor Al corazón Mil buenos aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas Ni olvido El panolito de la calle en que nací Fiel sentidera de mis profesas de amor Cuando yo quita, lucesita, yo la vi A mi pebre está luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Si una portería de mi única peña Hoy que la peca de un cuantoneón Dentro de mi pecho pide rienda el corazón Mi buenos aires, tierra florida Donde mi vida terminaré Bajo tu ámpano no hay desengaños Buenos años se olvida El dolor en caravanas Los recuerdos pasan Como una estela dulce de emoción Quiero que sepas Que al evocarte Se van las penas del corazón La ventanita de mi pecho se ve a robar Donde sonríe una muchacha y temblor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarizan al mirar En la cortada nos aleva una canción Dice su ruendo de coraje y de pasión Una promesa y un suspirar Borró una lágrima de penas Aquel cantar Mi buenos aires, querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más pena Ni olvido No habrá más pena Gracias.